El campo de hoy Los habitantes de San Mateo Sozola han encontrado en la infraestructura de los macrotúneles un modo de optimizar el recurso del suelo y el espacio, ya que donde solamente había campo árido y pedergoso, ahora existe un centro para la obtención de alimentos hortícolas. Con la producción de tomate y otras especies, los pobladores de esta localidad están generando alimentos orgánicos de consumo básico en la dieta familiar. Gracias a la asesoría aquí de los ingenieros, pues hemos plantado estas plantas y realmente nos ha dado provecho, ¿por qué? Porque sacamos para el uso de la familia, aquí pues ya sobran los kilitos, vendemos también a los vecinos y todos por ahí, pues ya estamos sacando ahora sí el consumo de aquí de la misma casa y también nos sobra para vender y así también, pues aquí en las partes así, pues que no tiene tomate, pues lo acompañamos con fresa, por ahí al otro lado tenemos lo que es chile de agua, por la orilla pues ya sembramos pepino. Asesorados por técnicos especialistas en la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, un grupo de campesinos han transformado su vida al renunciar al sueño de emigrar y permanecer en su comunidad natal, pues ahora producen tomate de calidad, que satisface el consumo familiar y genera producción para la comercialización con los vecinos y las comunidades cercanas al pueblo. Bueno, en este cultivo de tomate se realizan las actividades de ponerle el hilo de tutoreo, la rafia para que las plantas crezcan a la altura, pero de una forma directa y al mismo tiempo quitarle las hojas para que también no entre mucha calor y no generen hongos, no generen mucha humedad y enfermedades. Con técnicas sencillas en el manejo agroecológico del cultivo, como la transformación de la materia orgánica en composta, el uso de extractos naturales para controlar plagas y enfermedades, prácticas culturales de guiado, poda y tutoraje, el cultivo del tomate se ha convertido en un orgullo de producción agrícola, en una comunidad donde su grandeza se demuestra en el trabajo que a diario imprimen hombres, mujeres y niños, dando ejemplo de tenacidad para salir adelante a través del uso sustentable de los recursos. No dejen de visitar San Mateo Sosola. Con imágenes de Raimundo Vázquez e información de Javier Antonio, Corte B Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!